Hola amigos bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy les mostraré cómo preparar de forma sencilla una leche evaporada al estilo Gicaos Gourmet con sólo dos ingredientes necesitamos 4 cucharadas soperas de leche en polvo de cualquier marca 2 tazas o pocillos de leche puede ser entera descremada o deslactosada en una olla vertimos los dos pocillos de leche adicionamos la leche en polvo y revolvemos muy bien hasta que se disuelva y podamos comprobar que no tienen grumos luego ponemos esta mezcla a hervir es importante tener cuidado que cuando hierve la leche sube y se puede botar entonces ahí se puede bajar el fuego e ir batiendo con cuidado para no dejarla subir mucho y que no se nos vaya a regar la leche evaporada es una leche concentrada a la que se le ha eliminado un 50 o 60 por ciento de agua que contiene mediante la evaporación y por lo tanto resiste un buen periodo de almacenamiento aunque muchas personas le agregan mantequilla yo no se la agrego ya que la leche trae su propia grasa antiguamente cuando no existían las industrias pasteurizadoras se utilizaba este proceso para eliminar la mayor cantidad de agua que contiene la leche y así poderla conservar por más tiempo pero cuando apareció la leche condensada dulce la desplazó casi que por completo del mercado esta nata sobrante si es de su gusto la pueden consumir con una tajadita de pan y si no pues simplemente desecharla como se puede ver al hervir la leche por el proceso de evaporación de dos pocillos que puse a hervir sólo me queda uno esta leche se puede utilizar para diferentes tipos de postres y el restante lo podemos meter al refrigerador en un recipiente de vidrio bien tapado si les gustó mi vídeo espero sus comentarios sus me gusta además si quieren pueden compartir mi vídeo con sus amigos en sus redes sociales y si aún no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que reciban fácilmente mis vídeos cada vez que publique uno nuevo gracias adiós